La pesca deportiva o atrapa y libera hace que sea un deporte sustentable, aunque atrapar un pez y regresarlo al agua se les hace raro a quienes no practican el deporte. Se puede elaborar un señuelo de pesca con una tapa de cerveza. Existen anzuelos tan chicos como la uña de tu dedo meñique. Muchos pescadores que aprendieron a pescar con carrete abierto o spinning y que luego intentan migrar al carrete de casting lo dejan por parecerles muy complicado de usar. Un equipo de pesca con sus cuidados básicos puede durarte más de 30 años en uso. La marca de señuelos Rapala surgió de un modesto pescador finlandés de nombre Lauri Rapala quien hacía sus señuelos tallándolos en madera a mano. El término sembrar lovinas, sembrar tilapias y en general sembrar alguna especie de pez se le llama en México a liberar miles de alevines o crías de peces en una presa, lago o cuerpo de agua con la finalidad de que se reproduzcan. Comprar un equipo de pesca es similar a comprar un auto. Hay compactos, SUV, de carga, pick-ups, 4x4, etc. Igual en equipos de pesca hay equipos para agua dulce, pesca en playa, jigging o pesca de fondo y troleo. El equipo que compres dependerá del tipo de pesca que vas a realizar así como con un auto del tipo de actividad al que lo vas a destinar. En México las mujeres que practican pesca deportiva son escasas y muy populares y la mayoría son excelentes pescadoras. Cuando se pesca en playa hay que tener cuidado con los pelícanos pues estos con frecuencia se lanzan sobre algunos señuelos de pesca. Los carretes de spinning tienen básicamente un control que es el drag, clutch o freno que controla la resistencia al jalar la línea. Los carretes de casting tienen además freno magnético y freno cinético. Una bobina de línea de pesca trenzada puede costar más que un carrete con caña. Un pescador deportivo que se la pasa 4 o 5 horas pescando y no atrapa nada aún así disfruta intentándolo. Una caña de pesca normalmente maneja 6 especificaciones. Largo, peso de la caña, material, rango de peso para los señuelos, rango de peso de líneas a usar y acción o flexibilidad. Las cañas muy finas además manejan una medida adicional que es el nivel de sensibilidad. Muchos pescadores experimentados opinan que la parte más importante del equipo es la línea de pesca. Un equipo de pesca te cuesta menos que un juego de Xbox o Playstation y te permite compartir tiempo con tu hijo. Las líneas de pesca tienen memoria. Una de las características no deseadas en una línea de pesca es que tenga memoria. Cuando una línea tiene memoria conserva parcialmente la forma donde está enrollada. Como normalmente están en bobinas cilíndricas podrán ver que una línea con memoria al sacarla de su bobina parece un resorte, mientras que una línea con baja memoria o sin memoria no tendrá esa forma. La mayoría de los pescadores mexicanos no les gusta usar señuelos rosas, a pesar de que quienes los han usado saben que son muy efectivos. Usar aceite de las latas de sardina untado en los señuelos es un magnífico atrayente. El 99% de los pescadores mexicanos comparten su conocimiento y trucos con otros pescadores. Si te gustó el vídeo por favor compártelo. Si te gustaría ver la segunda parte avísame y si quieres comprar equipo entra aquí.